Hola familia y amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, dondequiera que estén. Bueno, pues nosotros aquí ya listos para iniciar un nuevo video. Y el día de hoy vamos a preparar un polvo hecho a base de cascarones de huevo. Sí, ya se suena raro. Este es un excelente polvo de calcio. Y es especialmente para nuestras personas mayores de edad, ¿verdad? Ya que ya en la tercera edad se empiezan a descalcificar los huesos con mayor facilidad. Y muchas veces nuestro organismo no puede absorberlo tan fácilmente. Especialmente si son de calcio de farmacia. Bueno, pues entonces vamos hoy a hacer nuestro propio calcio, ¿ok? Es muy fácil y lo único que vamos a necesitar son huevo o los cascarones del huevo. Para esto lo primero que tenemos que hacer es ir colectando nuestros cascarones. Entonces, bueno, paso uno, tengo los huevos. Aquí como normalmente los tenemos esperando para ser usados, los vamos a enjuagar. Sí, ya se suena de locura porque nadie lava los huevos. Pero nosotros los vamos a ir enjuagando, los vamos a lavar, una lavadita. No es que les vamos a dar una super lavada. En una lavadita y los vamos a colocar nuevamente en su estuche. Luego entonces, cuando los vamos usando, vamos a ir separando los cascarones porque eso es con lo que realmente vamos a hacer el polvo. Aquí ya los tengo. Los vamos a dejar que se sequen. Miren, como pueden ver, está seco, completamente seco. Yo los dejé, esto tiene aquí ya una semana. Los estuve, este, colectando para preparar exactamente este video. Bueno, luego entonces los vamos a moler. Yo aquí tengo los cascarones de 10 huevos. Si ustedes pueden colectar más porque de acuerdo a sus actividades tienen más acceso a ellos, adelante es mucho mejor. Yo tengo 10 y son los que vamos a usar. Bueno, pues entonces los vamos a vertir en nuestro procesador y de aquí lo vamos a licuar hasta que se haga polvo. No le vamos a agregar agua, no le vamos a agregar nada. Esto lo va a moler en seco, ¿ok? Su licuadora también lo puede hacer, cualquier licuadora lo puede hacer. Lo más que se pueda en polvo. Bueno, luego entonces quedaría así. Yo ya lo tengo aquí, este, pues bien molido. Bueno, una vez que lo terminaron de moler, lo vamos a colar con una coladera regular y lo vamos a ir almacenando en un contenedor de cristal y con tapa hermética. ¿Ok? Bueno, pues parece que esto es fácil, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a tomar? Vamos a tomar una cucharadita por la mañana y otra por la noche. Cucharadita mediana, no tiene que ser grande o muy pequeña. Se lo podemos agregar a nuestra leche, a nuestro cereal, al licuado, batido o lo que ustedes acostumbren tomar antes de ir a dormir o por la mañana. Y así es solamente un suplemento de calcio. Espero que les sirva, que les ayude con los huesos y bueno, pues déjenme saber su, cómo les fue, ok, su opinión, sus comentarios. Quedo a sus órdenes para cualquier cosa. Gracias, bye.